Es Victoria Pardo, tiene 30 años, una exitosa profesional dedicada hace mucho tiempo a hacer este tipo de deportes como el kitesurf con un grupo de amigos decidieron el sábado agarrar una camioneta eran cinco en total, se fueron a San Clemente en San Clemente, ahí en el extremo sur de la bahía de San Boronbón tenés Punta Raza Punta Raza tiene una particularidad más allá de los vientos, muy fuertes si no hay viento en la costa, ahí se siente igual se da una particularidad que es la unión del río La Plata con el mar por eso que las corrientes son bastante cambiantes ¿Qué pasó? Estaban haciendo kitesurf cerca de las 3 de la tarde en un proceso relativamente normal para los amigos de hecho es la amiga la que declaró como testigo y dice que de golpe no la ven más, la pierden de vista obviamente que de forma desesperada empiezan a buscarla no la encuentran, intervienen los bomberos, defensa civil, se llama prefectura hay imágenes de prefectura cuando podamos después para ver el trabajo aéreo que están haciendo para que veas el lugar lo complejo que es encontrarla porque claro, el mar es inmenso, esto está claro y en esa zona no es que vos estás buscando en una orilla, Antonio oye, ya pensando en lo que son las condiciones que decía Sergio meteorológicas para hoy, ¿no? complicadísimo mirá lo que es, es el momento de la búsqueda exacto a las 2 horas estas son imágenes del mismo sábado prefectura trabajó sábado, fue la denuncia sobre la desaparición a las 3 de la tarde 3 y media ya estaban trabajando, trabajaron todo el sábado, todo el domingo sin chaleco salvavidas haciendo... mirá, hasta donde tenemos entendido tenía chaleco porque es uno de los métodos, digamos, que utilizan de prevención porque cuando uno hace kaitsev, inclusive, por ejemplo, en zona norte acá hacen kaitsev y lo hacen con protección, eso que es el río imaginate en el mar, había protección por eso es que no se explican bien qué fue lo que pasó el detalle de las parejas amigas que fueron con ella dice que de golpe la marea la arrastró y claro, cuando te arrastra la marea muchas veces te mete para adentro te mete hacia adentro del mar y en esas corrientes lo que están tratando o trataron de ver es si obviamente por el chaleco la encontraban en algún punto o del río o del mar ahora, sin ningún tipo de suerte comúnmente el kaiser se hace con un gomón, una lancha que va arrastrada la foto que muestran primeramente los familiares y amigos se la ve haciendo kaiser te das cuenta que hasta tiene una protección donde se la agarra pero por eso es que no se entiende el momento tal cual pasó la situación la familia está conmocionada sus papás viven en devoto, ella también los padres viajaron el mismo día ahora no tenés... bueno, la tabla es chica igual sí, el tema puntualmente es que están viendo el proceso en el momento en el cual la familia mucho no quiere dar a conocer la situación yo creo que sería el... que ve la paracaídas no sé cuál es el nombre técnico habría perdido el... viste que muchas veces no, pero apareció algo no, no, es que ella quedó sola en el mar y la pierden de vista acá se la ve sin chaleco sí, esto es igual... acá no importa, pero digo... sí, acá sí capaz que no utilizan chaleco comúnmente, ayer yo pregunté, me dijeron que según declararon, tenían chalecos tenían protección porque era el mar ahora, los pormenores... la familia está... la verdad muy conmocionada y además están pidiendo conocer sólo pocos detalles hoy es un día realmente muy malo para la búsqueda lamentablemente desde el sábado inclusive no solamente por el frío sino por las condiciones climáticas por lluvia, viento sí, hemos preguntado y la prefectura nos cuenta que hoy están trabajando hay varios equipos pero la verdad que también faltan herramientas porque tienen tres motos de agua un gomón la verdad que en esa zona es complejo Antonio, la búsqueda bueno pues...